ya salió el versus impostor la versión 4 que se supone que 362 canciones le aportaron a voy a ver ojo o no hay dos muertos quien fue donde es el rojo nomás si fuese y no fui yo todos seguro seguro que vamos a hacer es y le pega nomás ya valió ya valió fue verde cabrón no que me acuerdo hola hoy 3, 2, 1, ¡Bom! ¡Pobrón! ¡Ah, o sea, jugarlo así! Porque mira, se está trabando, ¡wey! ¡Ya, no! Era una ilusión todo, wey. Todas las canciones han estado épicas, eh. Se la están rifando con la música. ¿Ok? ¡Ay! ¿Qué se ha soltado la línea? Uy, casi me voy. ¡Dios! ¡A esta es la buena! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Casi! ¡Oh! ¡Volvió! Eres persistente, ¿no lo crees? Sí, wey, yo soy persistente, chupamela. Bueno, entonces... ¿Qué? ¿Entonces qué, wey? ¿Qué tal una pequeña revancha, cabrón? ¡Uy! Ahí se viene, eh. A ver, wey. A ver si sí, muy vergas. ¡Uf! ¡WTF! ¡Qué pedo! Estamos en su parida. ¿A poco así, pinche mongoose pendejo, wey? Y ahora sí te voy a violar. ¡Ah, la verga! Ahí está el rosa. ¿No querés? ¡No! 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 rea... un poco de traidor. ... El trailer del... de las fomas. ¿Qué puede hacer? Me dice, esto era lo que quería ver. Oh. Eh. No robaret, pero más descojables. Ahí está Blue Vals. Vamos. No veo nada. ¡Ojo! Esta primera martel hebt! The last round La agarró la pincha ween Ay que broma Ya la caí Dios que es esto Madre mía Me agarro desprevenido aquí Ok, ya calenté, ya calenté Échate las buenas Échate las y ya estoy listo Ah, su madre fallé 5 Toma, puta, no a la Ok, toma puta No, vamos Ok Madre mía Chinga tu madre No me ven, no se muere Ah, la ve No se mueve No Ah, ahí está Ah, huevo Lo logramos Dios, ah, está rayando la pantalla Contexto Yo soy Dios Sí, huevo Te rezo Ay, amuncat Ya tengo aquí Hijo de tu puta madre Güey, me agarras desprevenido Pinche perro Ok, se viene Se viene Corre, güey Corre, pendeja Corre, corre, corre Y dónde está Y dónde está, güey, no lo veo Ah, no mames Cómo corre Culero Ya, vale más Ah, huevo Vámonos Vámonos, güey Ah, escóndete Ah, escóndete Aquí No No, nos vio, güey No No lo mates ¿Qué haces, güey? Es un fetiche, huevo No mames Pobre, pequeño Fue demasiado lento Para escapar Es muy lento Y lo tienes que ayudar Pero esta vez Te daré otra oportunidad No mames, güey Ojo Se va a adelantar Un final épico No, no, no Ojo Ojo Se pone intenso el bro Oh, se están peleando De fondo, güey No, mames Van a ganar Aguanta, güey Ahorita te ayudamos Nos acabamos Otra media Y ya Sin pedos Uff Pinche final Damiento Eso pico Ok Aguanta, pico Ya Casi, acá vamos Aguanta Aguanta Aguevo Eso Bien hecho Que ahí es La primera parte buena Me caiga de iva Ah, bueno Continuado, güey ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ya hubo! ¡No! ¡Ahí está! ¡No manches! A veces suena el hombre morado de Finances of Predictions Ok, sí Aquí lo voy a cortar, güey, porque no se va a ver ¿Eh? Eso no salía, güey Güey, este es... ¡Ah! ¿Cómo se llama este? Final Escape ¡Sí, güey, sí es! ¡A la verga, ira! No, güey, ya se ganó Mi, mi, mi best qualification, güey ¡A la madre! Ok ¡Ay, puto! ¡No se ve! Ok ¡No, mames! ¡Qué pinche intro! Buena forma de presentarse en el que ya, güey, se ganó Mi 100, güey, mi vida, no Puto aito monary Que hermoso, güey Ok, dejamos No creo wey, que es de tiempo Te canijo wey, no creo que no de tiempo No creo que no de tiempo No creo que de tiempo Vamos Roguemos, roguemos No, no va a dar tiempo No mames Wey A la verga, dio tiempo Madre Dios, Dios Porre, aquí está el torre Lo hicimos Exquisito, eh No A huevo Ya, tan rápido No jodas Todo el juego completo con las S O sea, S de todo perfecto Te mato Vos Toso Madre Oh, la verga La pita es una de mamón Dios Oh, me estoy reing Oh, que buena es la parte Ok Bueno, hicimos mejor puntuación Esta parte wey Que hermosa está Ok 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 Y todo La cárcelo Ok Creción Y se hizo sargento Y es este wey Wow Ahora se quiere vengar Cámara, ayúdenme, ¿no? Wey, no me llegue el disparo Eso, ayúdenme Eso, eso, eso Me refería Ah, balanceando a los putos La huevo Ah, balanceando a los putos Ah, gané, güey No mames, lo logré Chinga tu madre Esta burbe de mierda No, 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 no Ok, 2, 1, vamos, 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 la última, la última, la última. Ay, eso está siendo muy tremendo y que ayuda. ¡Ah, guau, guau! Lo pasamos, güey. ¡Mira, güey, el dash, el icono está mamón! ¡Vamos! ¡Ah, qué hermoso! ¡Guau! ¡Eso, bro! ¡Guau! ¡Guau! ¡N AS! ¡Oh, guau, guau, guau! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, guau! Ahí está Estuvo chingón en esa última parte Lo logré Ah, pincha guía, aprende a ver mamón Ok No Ah No mames ¿Qué es eso chico? Esa furia que se no había ¡No! La derritió wey ¡Oh! ¡Qué pedo! Se están viendo mis archivos ¡Oh Dios! Ven a tener nada Comprometido Creo que no Si ven algo raro Ignorenlo Wey esos son mis archivos Murió el modo fácil Wey leí que me saque Me dio el modo fácil ¡Ay puto! ¡No! ¡Infrae! ¡Wey! ¡Vamos guíes! ¡Ven! ¡No! ¿Por qué? Ven y encárame Pequeña rata Es tiempo de que llegue Es tiempo que llegue ¡Vamos wey! ¡Jefe final! Wey yo sentía que Sonia que se llena el top Pero mira funcionario Tiene la gorrita wey De lo dije Pero Bien No sé Malévola Ah Tiene letra wey Tiene catrón ¿Qué? 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 Fuck 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 Mario Está cantando ¿Qué? Hell Jaja Oh Es en Mario este wey es bien malévolo denle un bolillo wey porque es bien madre denle un bolillo al mario ya me has comido que pasa? que pasa? que pasa? no! ay wey esta animación que hermoso a la verga este ya carga un poquito mejor lo podemos hacer más grande madre mía que vince voz faintertico wey madre mía no! mamó no! wey game over game over no! 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 10 shorts este año, 61 videos este año, creo que es el año en donde más he subido videos, 12 directos este año también, y en todo esto juntamos 111.579 visitas en total, el 25% tienen la campanita activada, el 97% no está suscrito y el 3% así. Así que logramos un año más, un cometido más de subir contenido, obviamente lo abandoné como medio, tomé un descanso a medio año, pero le seguimos y podemos subir todavía 61 videos, así que este año viene mejor que nunca y gracias por todo, todo esto sería así que venga el clip rewind de este año. Feliz año nuevo cabrones, 2023 verga wey. I'll blow up into smitherees, and spew my tiny symphony, all up and down a city street while trying to put my mind at ease, like finishing this melody, this feels like a necessity, so this could be the death of me, or maybe just a better me, now come in with the timpanis and take a shot of Hennessy, I know I'm not there mentally, but you could be the remedy, so let me play my violin for you. Gracias.